En una atención a una sentida demanda de los campechanos, el gobernador Carlos Miguel Aiza González intensificó gestiones con el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet Díaz para que se reclasifiquen las tarifas de luz en la entidad en la reunión de trabajo. Ahí el mandatario remarcó que la disminución de los costos del servicio eléctrico impactará positivamente en la economía familiar y la productividad empresarial. Antes de partir a esta reunión, el mandatario confirmó que presentaría un análisis hecho por estudiantes de la máxima casa de estudios en el estado para respaldar su solicitud.